amigos del profe de música bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en donde continuamos nuestro estudio correspondiente a el método de mateo carcassi esta vez pues vamos avanzando con la teoría correspondiente a la tonalidad de fa mayor y su relativa menor que es re listo entonces básicamente para las personas que nos van acompañando por primera vez vamos a hacer un pequeño repaso tenemos nosotros digamos en este en este en esta reglita una estructura que nos corresponde a la escala mayor aquí les ponemos como ejemplo escala mayor de do en donde mi fa tiene semitono o una distancia interválica de semitono y entre sido también hay una distancia interválica de semitono si no les queda claro o necesitan algún refuerzo correspondiente a esto de la estructura y la escala mayor de do los invito a que revisen el curso en donde tenemos más de 110 lecciones correspondientes a todo esto no todas basadas en el método de mateo carcassi opus no en 59 si básicamente es eso entonces mire la escala menor sale o nace a partir de la sexta si la sexta es contar 1 2 3 4 y 5 5 y 6 6 notas esa es una sexta el salto entre fa y re es una sexta y ese re corresponde a la relativa menor entonces escoger tomar en la misma escala pero arrancada desde re si y al poner digamos esta estructura de la escala menor de re pues vemos que nos coinciden las notas no fa sol la si do re aquí está el mi pero es este mi y este fa y tenemos la presencia del si bemol entonces básicamente y en resumidas cuentas la escala menor proviene o nace de la escala mayor arrancando desde el sexto grado listo y tenemos aquí la estructura de la escala menor en dos tetracordios tengan en cuenta que tetra viene de cuatro y cordios de sonido esa esa análisis desde los tetracordios se emplea más que todo como una estrategia didáctica mnemotécnica y de construcción esto tiene toda una ciencia en torno a esta construcción de escalas y de todas las escalas no mayores menores aumentadas disminuidas de jazz de blues se analizan por tetracordios entonces es correcto y pertinente que conozcan bien y manejen bien esta teoría de los tetracordios vuelvo y digo si necesitan alguna aclaración al respecto hay muchos vídeo tutoriales en donde se aborda esto con lujo de detalles entonces la invitación es a que revisen bien el canal del profe de música bueno en cuanto a la estructura pues ya hemos hecho muchos análisis y pues básicamente vendría a ser de tono semitono tono listo y el segundo tetracordio pues de mi tono 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 entre los dos tetracordios hay un tono eso lo tienen que hacer un estudio un análisis muy juicioso y aprenderlo no tratar de aprender hasta donde más puedan esto listo básicamente es eso a partir de allí entonces nacen nacen o tenemos o encontramos la escala menor natural que es la que no tiene ninguna ninguna alteración no salvo la que nos indica aquí él la armadura no que es un si bemol eso quiere decir que todas las notas van en bemol y pues esa escala de re menor básicamente vendría a ser así así suena en la escala menor si la estoy haciendo en una digitación muy diferente y recuerde que si no se puede hacer un ejemplo en que a raíz de o por motivos armónicos se decidió avanzar o poner un hacerle una modificación a esa escala menor entonces se le ha puesto este si bemol tiene que ser si bemol aquí toda la vida aquí si hay un error pero un momento lo corregimos bueno ya una vez hecha la corrección tenemos la segunda escala que decimos que es la escala menor armónica recuerden esta es la menor natural esta es la menor armónica porque el trato que se le dio o el objetivo de modificar digamos con un sostenido acá era para que armónicamente acomodara si entonces y esa escala suena así y voy a hacer énfasis en ese sostenido en ese do suena árabe no entonces no se facilitó para hacer digamos melodías pero si la parte armónica por eso se decidió hacer la escala menor melódica para que si de esa forma pudiera tener una mejor sonoridad o que encajara en nuestro sistema siento re si natural do sostenido y re entonces le da mayor estabilidad ahí ya la pueden escuchar ya no suena tan árabe y después de eso llegó el señor juan sebastián bach y dijo hay que subir bueno no juan sebastián bach él fue el que más desarrolló esto el que más lo empleó por eso utilice la escala de bach o bachiana se sube con la escala melódica no melódica mire si vemos es decir bajamos el semitono subimos perdón estábamos en siemos subimos y hacemos do pero bajamos natural y aquí bajamos también con el con no natural diría yo sino con ese esa distancia interválica ahora antes de continuar pues miremos por ejemplo ese do sostenido al ponerlo acá entre sí y do sostenido pues está un tono y medio por eso suena así oriental pero al poner digamos el si bemol el si natural perdón o sea venga y tachamos aquí ese si ya no se hace si bemol más grande el tachado si no se va a hacer mire y no sale el tachado como yo que yo quería eso se va a hacer si natural entonces lo que hace es que entre la y si se aumenta la distancia y entre sí y do ya sólo hay un tono y entre dos sostenidos no estamos hablando a re pues está el semitono entonces ahí se soluciona en parte en parte no definitivamente ese problemita que teníamos en la parte melódica hijo y lógicamente cambia dramáticamente el 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 sonido no le pone otra identidad y esta escala de back pues suena perdón si subo con alteraciones bajo natural si esto se debe estudiar es más con distancias interválicas nosotros en el curso propiamente no hemos realizado el estudio de intervalos en profundidad lo hemos visto muy por encima y pues hay intervalos mayores menores aumentados disminuidos y eso lo vamos a ver más adelantico para poder entender cómo se debe analizar y estudiar con mayor rigor académico de momento pues así es para que les quede un poquito claro y lo que se busca en este curso en básico de guitarra esto es el básico básico es que ustedes vayan comprendiendo las dinámicas que hay entre la relación entre armonía melodía va primero la melodía o la escala con el acorde y cómo se entre tejen no y cómo se construyen los acordes partiendo desde precisamente esas escalas y para ello pues tenemos aquí digamos estos mapas los típicos que ustedes tienen que yo no me cansaré de repetir todo esto entonces arrancamos en re recuerden que la el re son triadas no triada viene de 3 este si este no este si este no este siento de refalar es el re menor que todos conocemos re fa la o 1 3 5 recuerden que 1 3 5 son los números o los grados que les damos 1 2 3 4 y 5 ahí tenemos 1 3 4 5 y podemos revisar la construcción del acorde pues tenemos el re que está acá tenemos el fa que está acá repetición del re tenemos la y un la que puede ser acá el mi sexta cuerda no iría no básicamente es eso revisemos a continuación tenemos re que sigue mi ese mi vendría a ser un mi que no es ni mayor ni menor es disminuido un segundo le ponemos más contraste eso ahí nos queda mejor entonces lo mismo la misma es una historia todo arrancando desde mi decimos este si este no este si este no este si y tenemos mi sol si ojo si bemol listo entonces tenemos mi si bemol se repite el mi sol mi esta noticia de acá segunda cuerda no se hace porque no de esta cuerda no podemos conseguir ninguna de las notas a no ser que con tapping quisieran hacer este mi si o que otra nota podemos sacar ahí otro si o que hicieran la afinación de esa cuerda en si bemol pero eso ya son cosas como más complejas pero ahí está el mapa listo vamos a devolver este cuadrito por acá y entonces me re mi fa sigue fa mayor y esto recuerden que esto es igual hacer los mismos acordes de de la tonalidad de fa con la gran diferencia de esto no cuando lleguemos digamos a la dominante correspondiente a re que por lo general viene a ser el quinto grado vendría a ser el la no eso ya lo vamos a ver pero en este fa digamos no se aplica vamos a armar ese esa esa triada triada viene de tres recuerden este si este no este si este si o 135 partiendo desde fa con uno no entonces falado entonces tenemos a continuación que viene a ser fa do se repite el fa la fa perdón do y fa ahí tenemos el típico fa mayor ese es el mapa del fa mayor básicamente estoy corriendo porque ya este es el último vídeo tutorial correspondiente a las tonalidades de mateo carcassi entonces ya llegamos al final ya después de esto toca empezar a mirar otros repertorios otros autores dicen que hay un libro 2 de mateo carcassi del opus 59 pero no no lo hemos conseguido y a la fecha nadie lo ha lo ha visto tenemos un sol mayor entonces tengan en cuenta ese sol mayor también son tres cogemos desde eso le decimos 1 2 3 4 5 1 3 5 o este si este no este si este no y ahí está la triada 1 3 5 sol si bemol re y vamos a revisar el sol menor sol se repite el sol aquí hay un re que es este re este re que vuelve y se repite si bemol que da la tonalidad menor o el modo y se repite este sol ahí tenemos el sol menor esto ustedes lo deben estudiar con calma y recuerden que cada una de estas láminas que estamos sacando acá las consiguen para descargar gratuitamente en el sitio web de nosotros que es triple w punto el profe de música punto com totalmente gratuito entren y pues estudien desde allí resulta más beneficioso que lo hagan desde allí aquí es a donde tenemos mire ya la incidencia del sostenido aquí de la escala menor armónica si que la escala menor armónica resumiendo las cuentas fue para modificar la dominante para que no hubiera un contraste tan fuerte una disonancia tan fuerte entre la tónica y la dominante y estabilizarla para hacerla más parecida y más estable en el modo mayor el modo mayor es el modo más estable en cuanto a la armonía tonal entonces el modo menor o la relativa menor busca lo mismo no esa estabilidad y para que haya menos tensión se llama eso se utiliza una séptima las séptimas de dominante para suavizar y para hacer que llame a la tónica eso las hacen como más más cercanas pero igual eso ustedes lo tienen que ir discerniendo conociendo y desarrollando desde lo auditivo no desde lo teórico yo les puedo decir que hay una gran tensión pero ustedes si no han tocado mucha música o no han sobre todo cantado y tocado no van a entender esa dinámica no entonces miremos la triada la triada del de la no entonces arrancamos en la este si este no este si este no y seguiría dominó este sí entonces lado me listo pero estamos en la escala menor natural listo y tengan en cuenta que por motivos armónicos como ya les dije se tiene que utilizar siempre el 2 sostenido y nos convierte de esa forma en un acorde mayor no entonces tenemos la de do mi tenemos un mi un mi acá y otro mi acá tres veces mi no importa que se repiten siempre va a ser la misma nota tenemos un la solo una una nota es fundamental no una nota a no mira aquí se repite la y por último tenemos el 2 sostenido para que nos ayude con la séptima si de dominante con la dominante perdón la séptima esto todavía no séptima es tan solo dominante listo ahí está para que hagan su análisis si tienen que hacer dibujitos si tienen que escribir en una hojita en un cuaderno pues lo hacen la y después sigue un la bueno el si yo había querido hacer esto y siempre lo hago no miren tenemos el a menor que sigue un si pero es un si bemol listo a ver lo cuadramos un si bemol porque estamos en re menor y el si es bemol no es natural y quise hacerlo así porque mire es el mismo mapa usted lo que tiene que hacer es una cejilla en el primer espacio y ya listo es lo que llaman acordes universales cogen esto y vamos a proceder entonces hacer la la triada arrancando en si bemol este si este no este si este no este si terminamos con un fa o sea si bemol re y fa vamos a revisar a contrastar entonces tenemos el si bemol se repite el si bemol después de que después que sigue un re el re está acá natural y después que sigue el fa y el fa lo repite tres veces fa 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 listo esto es por la afinación de la guitarra no 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 digamos en un piano pueden hacerse los acordes entre comillas en fundamental más organizado se llama posición fundamental y después sin inversiones pero aquí por ejemplo miramos que la tónica sólo tiene o la tónica no la fundamental sólo se repite dos veces en sí y en sí y la la quinta se repite tres veces en tanto que la la mediante que es la que nos define el modo en este caso re sólo se toca una vez sí entonces miren esas particularidades si esto fuera otro instrumento armónico digamos un un violín o digamos un triple que se hicieran los acordes en el triple pues sería diferente la digitación la forma de poner los dedos ese eso en cuanto al al si bemol no podemos hacer fa como quien dice podemos hacer un si bemol con bajo en fa que viene a ser el mismo acorde de si bemol pero en una inversión si no es un acorde nuevo es una inversión básicamente es eso y ahora vamos aquí a poner el acorde de do mayor que es el último pero antes de eso quiero cerrar el pointer pero volvemos a llamar a pointer pointer bend de nuevo lo cerré sin querer queriendo y lo necesito para señalar antes de continuar quiero darle más contraste a este do ese azulito eso para que nos quede totalmente diferenciado ese es el típico do mire empezamos en tonalidad de do y terminamos en do sí en do ahí termina el curso en cuanto a la teoría de lo que está aplicado a mateo carcassi hay otras tonalidades con bemoles la de si no lo si con todos los sostenidos no la tiene mateo carcassi porque se aborda digamos los todos los las alteraciones entre comillas poniendo el si bemol y si ustedes lo ven en el diapasón ahí está todo no hay ningún espacio en blanco sino están todas las notas que podríamos hacer un si un si natural un si mayor para complementar digamos los sostenidos bueno y los bemoles pues nos faltan todos no a excepción de la escala de fa que tiene un solo bemol no entonces seguiría la escala de si bemol después la de mi después la de la todas son bemoles no pero bueno ya me da nostalgia y terminando con esto entonces do mi sol como lo como tomemos desde acá este si este no este si este no este si do mi sol y ahí ustedes pueden ver que está bueno el mi que puede ser ese bajo el do el mi el sol el do y el mi básicamente es eso en cuanto a las escalas pues la invitación es a que entren y miren el tutorial de correspondiente a la tonalidad de re menor para que aprendan el el que las digitaciones esta es una escala mayor de fa que tiene su si bemol no ahí está pero que no nos sirve para armar la escala menor y aquí por ejemplo tenemos la escala menor pero nos sirve de este gráfico nos sirve solo la primera octava de re de re a re porque aquí si ustedes se dan cuenta hay un sol sostenido no hay no va sol sostenido ni fa sostenido esta es otro tipo de escala entonces re menor re mi fa sol la si bemol do re para que ustedes construyen y estudien digamos la escala mayor armónica menor armónica perdón con el do sostenido pues cambian este do no lo hacen si no lo hacen do sostenido y para hacer la escala menor melódica pues no hacen este si si no hacen el de acá y cambia la digitación y la de back igual yo quería mostrarles un momento la 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 el libro de mateo carcasi correspondiente a pues al tema menor aquí lo tenemos creo que luce mejor aquí quedó cortado por lo que moví el libro espérate tratamos de ubicarlo por favor paciencia ahí ya no sale queda cortado aquí un título venga lo jalamos un poquito de este lado ahí lo tenemos entonces mira esta es la tonalidad de la de re menor perdón con todas las particularidades que vimos que se sube aquí si esta es la de back no con el si natural es decir subimos medio tono con do sostenido pero bajamos con las notas naturales entre comillas las notas típicas de la escala menor natural listo aquí se pone un do sostenido porque ese do sostenido ayuda a definir la tonalidad si natural y terminamos hacia arriba con un con un asciende asciende y tenemos igual aquí este ejercicio no el cual pues la invitación es a que lo revisen lo toquen lo ejecuten lo interpretan entiendan el contexto sonoro si está la teoría si bonita la teoría chévere como se explica aquí pero si ustedes no la llevan a la práctica no les va a sonar bien el asunto no les va a sonar no lo van a interiorizar no van a hacer el ejercicio musical de aprender a partir del sonido listo recuerden que el curso de mateo carcasi tiene 51 tracks cada track que corresponde a las a lo que propone el maestro mateo carcasi que toquemos que es escala mayor cadencia que es una serie de acordes ejercicio que son ejercicios melódicos rítmicos muy interesantes un preludio que coge toda la colección de acordes de la tonalidad pero él ya pone otros ingredientes y nos dice esto es lo que vamos a trabajar en los siguientes temas listo y cuando ya uno se compenetra con esa dinámica armónica él ya manda los acordes los acordes los temas musicales que corresponden a dicha tonalidad todo el curso es así en ese orden de principio a fin esa es la dinámica que mantiene y yo quise poner esos audios porque es que debemos partir es del audio de escuchar de la materia prima de la música que es el sonido entonces entre al canal del profe música escriben o buscan playlist no si es un playlist pero se llama repertorio del curso de guitarra de mateo carcasi son 51 temas ahí ustedes entran y escuchen escuchen con detenimiento y se aprenden primero eso auditivamente después pasen a estudiar tenemos más de 100 videotutoriales y el curso no termina aquí el curso básico va a seguir con un repertorio folclórico latinoamericano universal sí pero con un fuerte enfoque a lo latinoamericano a lo folclórico pero si vamos a ver algo de pop algo de rock y algunas cosas como de gospel y más adelante les voy comentando que más podemos hacer por favor por favor lunes y jueves a las 5 de la tarde tenemos clase en vivo y en directo por youtube entren y hagan sus preguntas este espacio es para que ustedes hagan sus preguntas nos me hagan conocer sus inquietudes el viernes a las 8 de la noche hora de colombia todo lo que les estoy diciendo es hora de colombia 8 de la noche tenemos clase en facebook el profe de música 1 entren y nos acompañan ahí por favor esto en los sábados tenemos a las 7 de la noche clase clase no es un grupo de estudio de guitarra también gratuito las personas que quieran ingresar ahí pues deben estar ya tocando tonalidad de fa mayor porque el curso sigue y la gente está tocando y está avanzando de una manera espectacular tenemos con ellos concierto de fin de año concierto de navidad para cerrar el año y es un concierto virtual con gente de eeuu de mexico de españa de canadá no de canadá no perdón de perú de argentina de chile de panamá como que había alguien bueno de haití hay una persona pero radicada en mexico entonces no chévere que ustedes pudieran acompañarnos y que también de alguna forma se pudieran vincular esto si quieren clases particulares aquí en estos stickers aparece mi whatsapp o en la descripción del video les dejo el whatsapp les pido el favor que si les ha gustado este video y han encontrado que este curso ha sido de utilidad para ustedes me regalen un like se suscriban y compartan por favor en sus redes con sus amigos este curso porque la idea es que lleguemos a varias personas y poder crecer 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 este es un curso de latinoamericanos para el mundo y pues chévere que podamos recibir su apoyo bueno no es más seguimos adelante esto no termina aquí no siguen dos temas bueno todo lo que es la aplicación práctica en la guitarra desde el método de mateo jercasi y después de ello seguimos con repertorios latinoamericanos en el marco del curso básico de guitarra para ya después de eso seguir con el curso medio y después rematar con un curso avanzado ya no sé cuántas lecciones vayan a salir del curso básico no sé si 150 lecciones o 200 pero la idea es hacerlo lo más completo no es más les hablo jorge hernán castro el profe de música muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video tutorial muchas gracias bye bye chao